Por el rescate histórico de nuestra Saca de Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca, más que promesas se ven las obras. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca, hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva, sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva, sáquate Coluca. Con por Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Buen día a todos, bienvenidos a nuestro programa En Contacto con la Comunidad, del doctor Francisco Salvador Iresi. Un espacio creado para todo el pueblo viroleño y las personas que nos siguen en las redes sociales de la alcaldía municipal de Sáquate Coluca. Les saluda Carla Arevalo y nos acompaña esta tarde el compañero. Greg Sandoval, para servirlos, es un gusto tenerlos acá sintonizando una edición más de En Contacto con la Comunidad. Un espacio, como tú has dicho, para podernos acercar y poder informar a nuestra población de todas las obras que se están haciendo a través de la alcaldía municipal de Sáquate Coluca y el consejo municipal Prulal. Te comento, Greg, que nos encontramos en las instalaciones del Centro Integral de Convivencia Ciudadana Mauricio del Tucualfaro, una nueva infraestructura inaugurada recientemente por el doctor Francisco Salvador Iresi. El 7 de febrero, ¿tú ya las visitaste? Sí, recientemente hemos estado acá con la familia compartiendo en estas amplias instalaciones que por supuesto están para el disfrute de toda la familia viroleña y salvadoreños en general. Ok, empezamos este día con las noticias. En primer lugar, tenemos una obra bastante solicitada con ya varios días de antelación. Estamos hablando del conformado y balastado en la Comunidad Valle del Sol, beneficiando a una cantidad enorme de familias que tenemos acá en Sáquate Coluca, casi ya en la periferia céntrica. Así que vamos a ver esta bonita nota. Así lucen las calles de la Comunidad Valle del Sol. Estamos beneficiando a 90 familias con la reparación de sus calles principales, la cual estaban en mal estado. A petición de la comunidad, el alcalde municipal, doctor Francisco Salvador Iresi, da inicio al proyecto de conformado y balastado de calles de dicha comunidad. Señores, ahorita estamos en lo que es la colonia del Valle del Sol. Mi nombre completo es Juan Antonio Serna y conformando en la Vesco represento a la presidencia, en la cual pues tenemos ahora un día de los que tantos hemos esperado, verdad, lo que es la conformación y cunetas de la calle, verdad. Con eso estamos agradecidos de parte de la colonia para con los, con el alcalde, verdad, y sus miembros de gabinete. Entonces, hasta ahorita pues estamos comenzando y esperamos pues que para el beneficio de toda la comunidad, verdad, porque como calle principal todos la buscamos, verdad. Así es de que va a haber un servicio especial en el cual pues esperamos que los quede lo más mejor que se pueda, verdad. ¿Cuántas familias beneficiamos? Esta colonia está conformada por unas 90 familias, verdad, en la cual estamos trabajando en una calle que está conformada por unos 475 metros, verdad. Esta cosa pues que de quedar terminada va a ser un logro para la colonia y para la misma directiva. Yo espero pues que todo esto pues lo tomemos como una buena, como una buena obra de parte de la alcaldía, verdad. Yo espero pues que para todos la comprensión, pues ahorita, verdad, va a haber un, va a haber un desajuste como es soportar polvo mientras no los caiga el agua. Pero también tenemos este ofrecimiento, este, de que los van a echar, digamos, un concreto que están arrancando de las calles que están reparando en el centro de Zacate, verdad. Así es de que esperemos a ver con qué se termina esto, verdad. Te cuento que también inician en los trabajos de pavimentación desde el centro escolar Catarino de Jesús Ortiz hasta donde llega el éxico pedagógico, conocido ahora como el fórmate. Así que están dando inicio a esos trabajos para lo que la población viroleña ha solicitado a nuestro alcalde. Y en respuesta a ello, se han iniciado con esos trabajos. Así que pedimos a la población un poquito de paciencia para poder tener una obra más en nuestro pueblo viroleño. Bueno, saludos al pueblo viroleño. Estamos en este momento en la octava calle Poniente de nuestra querida Zacatecoluca. En este momento, podemos observar cómo en este momento la máquina fresadora se encuentra levantando la antigua carpeta fáltica que ya había cumplido su ciclo de vida útil. Esta calle, como podemos observar, ya no era posible hacer una reparación de bacheo, sino que había que realizar un trabajo más profundo, que consiste en levantar, repito, la carpeta fáltica ya deteriorada y sobre esta carpeta fáltica que se ha levantado y que ha quedado una base, vamos a colocar una carpeta fáltica de aproximadamente 10 centímetros de espesor y esta calle volverá a quedar como nueva. Quedará como nueva esta calle y sobre todo, si recordamos nosotros, hace varios meses, en la parte central de esta calle, podríamos decir, hubo una cárcava que se había formado precisamente por una fuga en una tubería de agua potable y esto generó problemas. Así que ahora, no solamente estamos haciendo el recarpeteo, sino que en la parte esta que repito, donde estuvo la cárcava, se ha hecho una demolición prácticamente de la superficie que vi y será reconstruida totalmente. Son 100 metros, justamente en la intercepción que hay de la octava y la avenida Juan Manuel Rodríguez, ahí en esa parte se va a realizar ese tipo de trabajo, sin duda, pues, esto le va a garantizar a esta calle una larga vida útil. Hemos visto allá a nuestras espaldas la fresadora, como repito, creemos que entre hoy y mañana termina el fresado de esta calle y posteriormente viene la colocación de la carpeta fáltica. Esperamos que a finales de esta semana ya esté totalmente concluido el trabajo. Estamos hablando de jueves, más o menos, ya vamos a ver concluido. Viernes a más tardar y esta es una obra más. Estamos trabajando las calles de Zacatecoluca, pero no solamente del área urbana, sino que también estamos interviniendo el área periurbana. En este momento se está haciendo un trabajo en Valle del Sol. Vamos a llegar a la colonia Oreb, vamos a pavimentar un pasaje de la colonia Santa Rosa, vamos a hacer una colocación manual de asfalto. Quiero decirles que ya tenemos nuestro equipo en la alcaldía municipal para la colocación manual de mezcla asfáltica en algunos pasajes que ya están empedrados. Ahí se colocará, ya dentro de poco vamos a recibir un mini rodo nuevo para poder integrarlo a estas actividades. Ya tenemos las sopladoras, ya tenemos también otros equipos con los que estamos trabajando y a la mayor brevedad posible vamos a tener todas estas obras disponibles para nuestro pueblo. Seguimos trabajando proyectos de agua potable, proyectos de alcantarillado sanitario, proyectos de desarrollo productivo, apoyando la actividad agropecuaria, en fin. Tenemos una diversidad de proyectos que estamos realizando cumpliendo el mandato de nuestro pueblo. Bueno, y como estamos observando, la pavimentación de calles ha sido una de las mayores preocupaciones para este año, por supuesto, de parte de la municipalidad. Y en otras noticias, los pobladores y jóvenes del Cantón San José de la Montaña solicitaron a la alcaldía que se les apoyara con la nivelación de su cancha de fútbol. Y es así que nuestro alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi, llevó hasta la comunidad un total de 160 camionadas de tierra. Vamos a ver la nota. El alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi, sigue apoyando a jóvenes de las distintas comunidades de Zacatecoluca, en esta ocasión con la comunidad San José de la Montaña, con la reparación de su cancha comunitaria, la cual estaba en mal estado. El apoyo consta de 160 camionadas de tierra, así como la conformación de ese espacio, con la ayuda de la motoniveladora municipal, para la reparación de la superficie de dicha cancha. Es así como reafirmamos el compromiso con los jóvenes de seguir trabajando por más espacios deportivos. Lo sentimos muy bueno porque esto es un... directamente es para nuestros jóvenes, para nuestros nietos, para nuestros hijos, y pues por eso lo hacemos, porque nosotros a la edad que tenemos y estamos haciendo el esfuerzo como mayores, pero esto lo ha hecho pero muy bueno. Erradicamos también las cosas de violencia, pues toda la vida lo hemos tenido dentro de la comunidad y le agradecemos al señor alcalde lo que está haciendo por nosotros. Entre todos, buenas tardes, señor alcalde de Zacatecoluca, le damos las gracias por habernos entrado en este proyecto, ayudándonos con la cancha, trayéndonos 160 camionadas de tierra, el cual estamos muy agradecidos con usted y con su consejo municipal aquí, la niña Flor, Beatriz Caña, el cual nos ha apoyado bastante y queremos darle las gracias ante todos y pues que nos siga apoyando siempre en todo lo que estamos acá. Agradecemos al señor Iresi por el trabajo que está haciendo aquí en la comunidad de San José de la Montaña y con el equipo de Orión, pues está apoyando bastante al equipo. ¡Gracias, doctor Iresi! 160 camionadas de tierra enviadas en respuesta a la solicitud de los jóvenes del sector marranitos de la comunidad San José de la Montaña, así que estos jóvenes van a tener a disposición unas mejores condiciones para su cancha y aprovechamos para enviarle un saludo cordial desde la municipalidad al Club Deportivo Orión, que ahora va a tener en buenas condiciones la cancha para que puedan hacer sus entrenos, así que esta comunidad está ubicada en el sector costero de nuestro municipio. ¡Saludos hasta ellos! Continuando también con otras obras que han sido de gran impacto en nuestra comunidad, nos trasladamos hasta el sector Los Nilos hacia la comunidad El Tempisque, específicamente al centro escolar, donde niños y adolescentes que estudian en ese centro escolar han sido beneficiados con implementos para el cambio del techo, ya que nos comentaban los maestros que tenían problemas en cuestión de las lluvias, se les mojaban los libros, el techo estaba defectuoso, así que ahora van a tener a su disposición un mejor techo en el centro escolar para que ellos puedan recibir sus clases de la mejor manera y cómo lo dispone la ley en cumplimiento de los derechos de la niñez. Veamos la nota. Bueno, saludos, pueblo viroleño. Estamos, hemos estado en Santa Rosa, ahora estamos en Caserío El Tempisque, justamente en el centro escolar Caserío El Tempisque, donde hemos hecho una visita previamente y pudimos constatar que en el techo habían algunos problemas, en el techo del centro escolar, así que esta tarde nos hemos hecho presentes con algunos materiales para poder subsanar el problema de las goteras que había en el techo. Sin duda, es parte del trabajo que estamos haciendo como alcaldía en combinación con el Consejo Directivo Escolar, con la comunidad y esta es la manera en que nosotros podemos trabajar. Aquí estamos, en el sector Nilos, estamos en el área rural, importantísima área para el territorio de Zacatecoluca. Situación muy terrible acá, en época de invierno, pues hemos sufrido quizás unos tres o cuatro años. Los libros se han deteriorado porque, quieras o no, se mojaba casi todo y por un descuido algunas veces quedaban libros ahí y caía mucha agua. Los niños con sus pupitres mojados, mucho zancudo en época de... de que el agua estaba allí en el agua, la verdad, mojábamos todo el pupitre, se dañó bastante, perdíamos casi una hora de clase sacando el agua que amanecía en los grados y esperamos nosotros que, con esto, que el alcalde nos va a ayudar a evitar toda esa situación en la niñez. Darle gracias al doctor, ¿verdad? Porque nos va a beneficiar a unos 95 niños que tenemos en el centro escolar, desde hace ya 20 años estamos queriendo con este techo que nos estaba fallando, pero ahora, gracias a la gestión que se hizo con comunidad y el señor alcalde, pues estamos recibiendo este gran beneficio que nos va a ayudar infinitamente a la niñez de este lugar. Bueno, pues gracias al doctor Francisco Salvador Iresi, pues la obra de acá en la escuela, lo que es el Tempis, que es un hecho ya realidad. Aquí nos encontramos con un grupo técnico de los compañeros de mantenimiento, la alcaldía, realizando lo que es ya la instalación de este techo con una dimensión de 8 por 7, ¿verdad? Donde llevan aproximadamente 16 láminas, ¿verdad? Saber de que en realidad él está haciendo una buena obra, pues, y apoyando a los centros escolares, este día le tocó al Cantón y al centro escolar el Tempis, que es un hecho ya realizado por el doctor, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a hacer dicha inspección, pues los niños estaban sumamente mal, pues, con este techo, había unas grietas en el techo porque el techo era de lo que era duralita, ¿verdad? Entonces el techo estaba en mal estado, pues, pero gracias a las gestiones del doctor, pues, estos niños ya van a tener un techo digno, ¿verdad? Un techo digno donde ellos van a poder ejercer todos sus trabajos, sus clases y gracias, pues, al doctor, pues, aquí ellos ya van a tener una mejor vida en un centro escolar. Sobre el techo que se está instalando, se está instalando una mejor lámina, que es una sin calum, ¿verdad? Que con las dimensiones de 8 por 7, ¿verdad? La lámina, pues, les va a tapar hasta el corredor, pues, para que ellos tengan una mejor recreación, ¿verdad? Dentro del centro escolar, Carla, así como tú lo has mencionado, toda la comunidad del centro escolar, el Tempiz, que se verá beneficiada y es así que para este invierno tendrán ya resuelto el problema de la filtración a causa de las lluvias en el techo. Bueno, pero ahora hablando acerca de la iluminación en Zacatecoluca, lo que nos toca por mencionar es que ahora se han beneficiado más de 3,000 familias en todo Zacatecoluca, tanto el casco urbano y también suburbano de la ciudad porque se han instalado más de 400 luminarias en Zacatecoluca utilizando tecnología, por supuesto, que va de acuerdo a las necesidades acá en Zacatecoluca. Veamos más sobre esto. Codanos residentes de la comunidad del Tempiz, que del sector El Espino, agradecen el apoyo al doctor Francisco Salvador Iresi por la instalación de nueve lámparas en su comunidad. Asimismo, estamos instalando luminarias en las distintas comunidades, barrios y colonias. Acá era bien oscuro y las gracias al alcalde y a los que son Don Amircar y el ingeniero Escobar pues nosotros les damos las gracias por verlos dados y brindados lo que es el apoyo de lo que es la calle y referentemente a las seis lámparas que los ha puesto hoy gracias a Dios pues estamos más iluminados y en esta calle pues bastante gente la transita lo que es de noche lo que es hasta las 10 de la noche toda la gente pasa los que han de trabajar suben y bajan verdad pues si gracias a Dios entonces la gente está súper agradecida con él verdad lo que se busca es contar con calles más seguras para que los habitantes realicen sus actividades diarias hasta la fecha estamos beneficiando a más de 3 mil familias que no contaban con alumbrado público no pues es un proyecto muy beneficiario para toda la comunidad este también agradecido por las nueve lámparas que nos ha mandado el doctor y aquí pues ya estamos iluminados que ya ve que como hemos fracasado aquí en estas calles muy oscuras mi esposa que el día se ve trompezó se arrancó una uñita y ahora ya vamos a estar bien iluminados estamos contentamente agradecidos con el doctor Salvador Ideze verdad que le agradecemos mucho por lo que está haciendo por las comunidades verdad estamos totalmente agradecidos y así también por el cemento que nos va a dar para regalar la pasarela del río estamos muy agradecidos con el doctor es un alcalde que está ayudando a todas nuestras comunidades y estamos totalmente agradecidos con él gracias bueno y ahora nos trasladamos hasta la comunidad penitente abajo donde se están instalando más de 15 luminarias a la fecha beneficiando así a más de 150 familias de esta comunidad Carla fíjate que de esta forma se está llevando el progreso también al sector urbano de Zacatecoluca y también al sector rural verdad no dejándolo afuera por eso nos hemos trasladado hasta penitente abajo donde también te cuento Greg que se va a intervenir con una pasarela para que los habitantes puedan trasladarse al otro lado del río ya que en esta comunidad todos los habitantes los niños los adolescentes los adultos mayores tienen que cruzar verdad en tiempo de invierno este río y por la dificultad que ocurre vamos a intervenir en cuestión de la pasarela y también decirte que ya se trabajó se realizaron trabajos en la carretera en la calle sí esto está una obra que conecta con otra por supuesto la conectividad vial con la iluminación y que por supuesto se añade ahora el plus la pasarela en este sector bonito por cierto de hecho ha sido gracias a la intervención verdad y a la solicitud constante de los líderes de esta comunidad quienes felicitamos porque llevan tres obras en una así que así seguimos siempre apoyando a las personas del sector rural primero soy la presidenta de la comunidad de penitente abajo y ella es parte de la directiva también los proyectos que el alcalde el doctor Iresi nos ha traído aquí a la comunidad ha sido la reparación de la calle de la comunidad de penitente abajo donde nosotros estamos muy agradecidos con él estábamos incomunicados con la comunidad de San Josecito y gracias al doctor Iresi pues nuestro sueño se hizo realidad ahorita el proyecto son 15 lámparas que nos están beneficiando más de 150 familias en esta calle del callejón pues nunca había habido un alumbrado gracias a Dios que este día el sueño de todos nosotros está siendo realidad también tenemos un proyecto primero Dios para la otra semana que es la pasarela también donde nos va a beneficiar tanto como a niños adultos es una pasarela pedatonal y también beneficiado más de 150 personas familias perdón las que habitamos aquí en la comunidad los niños van a ser beneficiados tanto los niños como los padres que los van a dejar a las escuelas bueno yo soy parte de la directiva primeramente agradecida con Dios por esta realidad y también agradecida con el doctor Iresi decirle doctor gracias alcalde como usted deben continuar haciendo buenas obras trabajando con la gente nosotros le agradecemos por estos proyectos yo sé que vienen muchos proyectos más doctor y que Dios lo bendiga se merece un abrazo fuerte 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 doctor gracias por toda la ayuda y sabemos que no solo es esto sino que continuamos con usted doctor muchas gracias les comento que la alcaldía municipal de Zacatecoluca en coordinación y en apoyo con la cooperación española ha llevado a cabo la creación de la escuela de desarrollo humano de nuestro pueblo viroleño donde es una ventana hacia los jóvenes no solo del sector urbano sino también del sector rural de nuestro municipio donde ellos pueden aprender ¿verdad? cursos y llevarlos ¿verdad? acercarlos un poco más a la parte del área laboral te cuento Greg que en esta escuela se están impartiendo cursos de albañilería de forja gastronomía y electricidad sí esto sin duda es un símbolo ya de progreso en Zacate porque lo tenemos acá en la ciudad para todos los jóvenes no importa si vienen de lo rural si están en la parte urbana esto es para que ustedes puedan aprovecharlo y básicamente son becas que el gobierno municipal y por supuesto como tú has mencionado la cooperación española aportan a nuestra juventud así que hacemos la cordial invitación para que los jóvenes que se encuentren en la disponibilidad y que quieran ser parte de la escuela de desarrollo humano puedan acercarse a las instalaciones de la alcaldía para poder tener mayor información veamos la nota muy bien acá este en la escuela de desarrollo humano tenemos los tres talleres constructivos albañilería electricidad forja estoy enseñando a los por el momento tengo 13 jóvenes entre ellas están cuatro mujeres y están aprendiendo lo que es estructura metálica también en lo que es la carpintería metálica conocido así de esta manera en donde ellos aprenden a hacer puertas balcones portones balcones todo tipo de mueble metálico también ellos aprenden ya conocimientos un poco más avanzados como lo es elaboración de estructuras más pesadas por ejemplo Viga Macomber este hacer estructuras de techo y este al final el alumno sale con un perfil para aplicar en un empleo formal o como también este aplicar en emprendedurismo quiero aprender bastante de esto porque yo ni sabía tan siquiera que era forja hasta hoy me estoy dando cuenta que es y pues lo que me gusta es forjar con hierro y llevarme bien con mis compañeros hay personas que piensan que por ser mujeres no podemos desarrollar este trabajo pero porque es pesado pero hemos demostrado que si podemos porque hemos elaborado macetero viga Macomber pesada porque o sea solo hombres podían hacerlo pero hemos demostrado que también las mujeres podemos pues en primer lugar le agradecemos al señor alcalde a la cooperación española de que nos ha dado la oportunidad de desarrollar este tipo de trabajo de empeñar lo que tal vez algunos verdaderamente queremos y amamos pues agradecer en grande a la cooperación española a Dios también porque nos ha permitido que ellos nos den esta oportunidad para poder desempeñar y demostrar que las mujeres también podemos hacer todo este tipo de trabajo teníamos ahí imágenes de lo que es la escuela de desarrollo humano un símbolo de progreso en Zacatecoluca porque se invierte directamente en las capacidades de la juventud Carla de hecho es un bonito espacio ahora te quiero comentar y también a nuestra familia viroleña que nos acompaña desde la comodidad seguramente de su hogar de que ha finalizado los trabajos de pavimentación en la tercera avenida sur esto es justamente donde suben todos los buses y microbuses en la parte de Zacatecoluca que lleva por supuesto al centro de Zacate y continúa buscando el norte de la ciudad Carla esto llevó a cabo unos días de trabajo y por supuesto son alrededor de 400 metros de pavimentación de calles en una importante arteria agradecemos también verdad toda la paciencia que nos tuvieron los automovilistas y también el transporte colectivo ya que tenían que subir verdad dos calles más pero una buena obra una gran obra que beneficia por supuesto al sector público del transporte que es el que transita por esta vía y también con ello hay que mencionar Carlita perdón también que tenemos que mencionar que también se añadió un túmulo y que se le hizo también la completa señalización exacto frente a la escuela al colegio modelo adventista que tenemos por acá a un costado y que también tenemos un mejor acceso para el centro integral de convivencia ciudadana Mauricio el tuco al faro al cual les invitamos que nos puedan visitar y tener a disposición las diversas áreas que cuenta la infraestructura excelente bueno vamos a ver un poco al respecto porque es una importante arteria que también conecta con el seguro social el tuco al faro y por supuesto entrada al centro vamos a ver bueno un saludo al pueblo viroleño nos encontramos en este momento en plena labor de recarpeteo de la tercera avenida azul del tramo que había quedado pendiente son alrededor de 500 metros lineales que está siendo intervenida y que sin duda alguna esto viene a dar una respuesta a esta calle que había tenido ya prácticamente había cumplido su ciclo de vida útil y estamos en eso estamos en plena en pleno recarpeteo se está utilizando bueno asfalto de primerísima calidad una aplicación con toda la tecnología necesaria y después de esta calle después de la tercera continuamos con la octava calle poniente que es otra de las calles que se ha detectado y está ya cumplido su ciclo de vida útil vamos a iniciar con la octava pero no solamente eso sino que también vamos a comenzar a hacer la colocación de mezcla asfáltica en algunas calles vamos a iniciar con dos intervenciones una calle de la comunidad Santa Rosa será intervenida una calle que en este momento está empedrada se va a hacer la colocación de mezcla asfáltica y también un tramo de la colonia Flores de Madrid esto nos da la idea de que las intervenciones no solamente son en el área urbana sino que también en el área periurbana y en los próximos días también vamos a iniciar un proceso de intervención en las calles de la colonia OREV y las comunidades aledañas eso está por comenzar la próxima semana y esto ya es una muestra y justamente estamos muy cerca del centro de integración familiar del barrio San José acabamos de constatar a esta hora hay una cantidad de jóvenes de distintos centros educativos haciendo uso de las instalaciones deportivas y acabamos de firmar también un convenio del cual hablaremos más adelante pero lo fundamental es que Zacatecoluca va hacia adelante estamos transformando nuestro querido municipio ya desde hace varios años y las obras no paran las obras siguen estamos también trabajando proyectos de agua potable la próxima semana vamos a inaugurar de hecho un proyecto de agua potable que llevaremos las imágenes para ustedes y la próxima semana esperamos hacer algunos anuncios muy importantes en términos de introducción de alcantarillado sanitario en ciertas comunidades que estaban a la espera así que vamos a continuar informando muchísimas gracias y Dios les bendiga y es así como llegamos Grey al final de esta edición agradecemos a todos los televidentes por habernos sintonizado donde llevamos la información hasta su hogar o hasta donde ustedes se encuentren de los proyectos que se están ejecutando en beneficio de nuestra población viroleña para servirles un gusto informó Carla Arevalo y Greg Sandoval sigan todas las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca esto ha sido en contacto con la comunidad bendiciones por el rescate histórico de nuestra Zacatecoluca y el trabajo de nuestro alcalde doctor Francisco Salvador Iresi que linda que linda luce mi ciudad tan limpia y tan ordenada con sus nuevos mercados construidos y con sus calles sus parques lucen tan bonitos rescatan toda su historia trabajo de nuestra Alcaldía Zacatecoluca Zacatecoluca más que promesas se ven las obras Zacatecoluca Zacatecoluca hoy la Alcaldía sí trabaja por ti Zacatecoluca hoy luz hermosa más limpia y ordenada mi bella ciudad su plaza cívica mercados y parques viva Zacatecoluca hoy luz hermosa más limpia y ordenada mi bella ciudad con sus calles tan limpias viva Zacatecoluca Francisco Salvador Iresi el alcalde que cumple